¡Suscríbete al canal! La platea que está por ahí Bravo dice Rompió el récord Hizo seis Hizo seis Hizo su torre de seis Sigue haciendo torre Sigue haciendo su torre Uy, sí cayó Otro dice Muy bien Sigue haciendo sus torres Muy bien Muy bien Está haciendo sus torres Esta niña tiene talento Eso Se le cayó Se le cayó No No